Salvo pa' la calle, ya no pienso en ti Papi, estás mordido porque atrás le di Y ahora no te importa, porque tenés otra Que tiene buen culo, él no te hace feliz Salvo pa' la calle, ya no pienso en ti Y ahora no te importa, porque tenés otra Que tiene buen culo, él no te hace feliz Te vas y me pongo pa' mí Suga, mami, todos los días party No me quisiste, te olvido fácil Todas mis beats se montaban en Bugatti Yo quería el sol, tú la nieve Papi, no sabes lo que te pierde Yo en carro bueno y mansiones Tu puta bailando mis canciones Te vas y me pongo pa' mí Suga, mami, todos los días party No me quisiste, te olvido fácil Todas mis beats se montaban en Bugatti No te necesito, pussy popping Tu puta es pobre, se fue sin panty Que no estoy pa' ti Con la alba ni puta en Ferrari Salgo pa' la calle, ya no pienso en ti Papi, estás mordido porque atrás le di Y ahora no te importa, porque tenés otra Que tiene buen culo, él no te hace feliz Salgo pa' la calle, ya no pienso en ti Papi, papi, estás mordido porque atrás le di Y ahora no te importa, porque tenés otra Que tiene buen culo, él no te hace feliz Salgo pa' la calle, ya no pienso en ti Y ahora no te importa, porque tenés otra Que tiene buen culo, él no te hace feliz People Gracias por ver el video.